¡Suscríbete al canal! Ahora se apoya Agustín Ausmendi Distribuido por Luisa Lubricantes Internacionales de Honduras Con la pelota Agustín Ausmendi, cuidado con el pase El argentino ya levanta la vista, busca las opciones, toca más atrás Viene el cobro, viene el servicio La pelota al primer post, el cabezazo por parte de la defensa Durante el juego, según las circunstancias Esta información, gracias a Ceren De cabeza devuelve Almendares, toca Mallorquín Cubría la pelota Ausmendi con falta, indica Zahid Martínez Almendares, ahí está Almendares con el centro Llegaba Celio, sigue vivo el balón, cuidado Peligroso cuando tenemos la repetición de móvil Para tu vehículo utiliza lubricantes móvil Adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional Protege tu motor Filtrar la pelota, no puede pasar El toque justamente para el pistolero Ausmendi Se lo llevaron por delante Oliver Morazán Banco Ficosa Con remesa más, tienes más El único programa que te da beneficios permanentes Al cobrar tus remesas con Ficosa Se mueve Cachita Filtra la bola, buscándolo Ausmendi El argentino ante la marca de Medina Otra vez Gómez Pelota por arriba, buscándolo al Tamirano Atención, está habilitado El centro atrás La barrida es buena por parte de la defensa